¿Alguna vez te has preguntado cómo se extraen los valiosos minerales que impulsan nuestra vida moderna? Bienvenido a nuestro canal, donde exploraremos los fascinantes mundos bajo tierra y descubriremos los secretos de la industria minera. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era moderna, la minería ha sido una fuerza impulsora detrás del progreso humano, proporcionando los metales y minerales esenciales que conforman nuestro mundo. En este emocionante viaje, te llevaremos a través de los paisajes mineros más remotos y sorprendentes del planeta, mientras descubrimos la tecnología de vanguardia y las historias detrás de cada operación. Aquí tienes 20 curiosidades que no sabías sobre la minería. 1. Antigüedad. La minería ha sido una actividad fundamental desde los albores de la civilización. Desde las primeras herramientas de piedra utilizadas para extraer minerales hasta las complejas operaciones modernas, la búsqueda y extracción de recursos minerales ha sido crucial para el desarrollo humano. La evidencia arqueológica muestra que las antiguas civilizaciones, como la egipcia y la mesopotámica, practicaban la minería de metales como el cobre y el oro hace más de 5.000 años. Esta antigua actividad refleja la necesidad humana de aprovechar los recursos naturales para satisfacer las demandas de la sociedad en evolución. 2. Minerales esenciales. La minería es la base de numerosas industrias y sectores económicos, ya que proporciona los minerales esenciales para la fabricación de una amplia gama de productos. Por ejemplo, el cobre se utiliza en la construcción de infraestructuras eléctricas y electrónicas, el hierro es fundamental para la industria siderúrgica y la construcción, el aluminio se emplea en la fabricación de vehículos y envases, y el oro tiene aplicaciones en la electrónica, la joyería y como reserva de valor. Estos minerales desempeñan un papel crucial en la vida cotidiana y en el funcionamiento de la economía global. 3. Detección remota. La tecnología ha revolucionado la forma en que se descubren y exploran los depósitos minerales. La detección remota, que incluye técnicas como la fotografía aérea, la teledetección satelital y el mapeo geofísico, ha permitido a los geólogos y exploradores identificar y evaluar posibles yacimientos minerales de manera más eficiente y precisa. Estas herramientas proporcionan una visión detallada de la superficie terrestre y pueden detectar características geológicas que indican la presencia de minerales enterrados bajo tierra. La aplicación de la detección remota ha ampliado las oportunidades de encontrar recursos minerales en regiones previamente inexploradas o de difícil acceso. 4. Minería submarina. Con el agotamiento de los recursos minerales en tierra firme y los avances en tecnología submarina, la minería submarina está emergiendo como una nueva frontera en la extracción de minerales. Los océanos contienen vastos depósitos de minerales, como manganeso, níquel, cobalto y minerales raros, que pueden ser explotados para satisfacer la creciente demanda mundial de metales. Aunque la minería submarina plantea desafíos técnicos y ambientales únicos, como la preservación de los ecosistemas marinos y la gestión sostenible de los recursos, también ofrece oportunidades para diversificar el suministro de minerales y reducir la presión sobre los ecosistemas terrestres. 5. Impacto ambiental. A pesar de su importancia económica, la minería también puede tener impactos negativos significativos en el medio ambiente. La extracción de minerales a menudo implica la remoción de grandes cantidades de suelo y roca, la deforestación de áreas boscosas, la contaminación del aire y del agua, y la generación de desechos tóxicos. Estos efectos pueden causar daños irreparables a los ecosistemas naturales, la pérdida de biodiversidad y la degradación de recursos hídricos vitales. Además, la minería puede contribuir al cambio climático mediante la liberación de gases de efecto invernadero y la alteración de los ciclos naturales del carbono. La gestión ambiental responsable y la adopción de tecnologías limpias son cruciales para mitigar estos impactos y promover una minería más sostenible. 6. Minería espacial. A medida que los recursos minerales en la Tierra se vuelven más escasos y costosos de extraer, la minería espacial está surgiendo como una posible solución a largo plazo para satisfacer la demanda de minerales. Los asteroides, la Luna y otros cuerpos celestes, contienen una gran cantidad de minerales y metales valiosos, como oro, platino, agua y helio, 3, que podrían ser explotados en el futuro para su uso en la Tierra o en misiones espaciales. Aunque la minería espacial plantea desafíos tecnológicos y regulatorios significativos, como el desarrollo de sistemas de extracción y transporte espacial y la elaboración de marcos legales internacionales, también ofrece oportunidades para abrir nuevas fronteras en la exploración y explotación de recursos fuera de nuestro planeta. 7. Riesgos laborales. La minería es una de las industrias más peligrosas del mundo en términos de accidentes laborales y enfermedades. Los mineros enfrentan una serie de riesgos en su lugar de trabajo, que incluyen colisiones de equipos pesados, explosiones, derrumbes de rocas, exposición a sustancias químicas tóxicas y condiciones de trabajo extremas, como altas temperaturas y falta de oxígeno. Además, la minería subterránea presenta riesgos adicionales debido a la falta de ventilación, la posibilidad de inundaciones y el peligro de atrapamiento en espacios reducidos. La seguridad y salud ocupacional son prioridades fundamentales en la industria minera, y se requieren medidas de prevención y capacitación adecuadas para proteger la vida y la integridad de los trabajadores. 8. Megaproyectos mineros. Algunos proyectos mineros son enormes en escala y alcance, con inversiones multimillonarias y operaciones que abarcan vastas áreas geográficas. Estos megaproyectos mineros suelen involucrar la extracción a gran escala de minerales y metales en regiones remotas o de difícil acceso, como selvas tropicales, desiertos y montañas. La planificación y ejecución de estos proyectos requieren una coordinación meticulosa entre múltiples partes interesadas, incluidos gobiernos, empresas mineras, comunidades locales y grupos ambientales. Además, los megaproyectos mineros pueden tener impactos significativos en el medio ambiente, la economía y la sociedad, y a menudo son objeto de controversia y conflicto debido a preocupaciones sobre la sostenibilidad y equidad en el desarrollo. La construcción de infraestructuras mineras a gran escala, como carreteras, ferrocarriles y puertos, puede alterar los ecosistemas naturales, afectar los patrones de migración de la fauna silvestre y fragmentar hábitats críticos. Además, el uso intensivo de recursos hídricos y energéticos en los megaproyectos mineros puede generar conflictos con las comunidades locales y otros sectores económicos, como la agricultura y el turismo. La distribución de beneficios económicos derivados de la minería también puede ser desigual, con empresas mineras que obtienen ganancias significativas mientras que las comunidades locales enfrentan impactos negativos en su calidad de vida y medios de subsistencia. Por lo tanto, la planificación y gestión de megaproyectos mineros deben tener en cuenta los aspectos ambientales, sociales y económicos para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible a largo plazo. 9. Reservas Mundiales Las estimaciones de las reservas minerales mundiales son fundamentales para evaluar la disponibilidad futura de recursos minerales y planificar estrategias de desarrollo económico. Sin embargo, determinar con precisión las reservas minerales es un desafío debido a la complejidad geológica de los yacimientos, la variabilidad en los Métodos de evaluación y la falta de datos completos Las estimaciones de reservas minerales se basan en datos geológicos, exploración de campo, muestreo y análisis de laboratorio, y están sujetas a revisiones periódicas a medida que se descubren nuevos depósitos, se desarrollan nuevas tecnologías de exploración y se actualizan los criterios de evaluación. La disponibilidad de reservas minerales influye en los precios de los minerales en el mercado global, así como en las decisiones de inversión y políticas gubernamentales relacionadas con la minería y la seguridad de suministro. 10. Ciclo de vida de la mina El ciclo de vida de una mina abarca varias etapas, desde la exploración inicial hasta el cierre y la restauración final del sitio. La primera etapa del ciclo de vida de la mina es la exploración, en la que se llevan a cabo estudios geológicos y geofísicos para identificar posibles yacimientos minerales. Si se encuentra un depósito viable, se procede al desarrollo de la mina, que implica la planificación y construcción de infraestructuras para la extracción y procesamiento de minerales. La etapa de operación es cuando la mina está en producción y se extraen y procesan los minerales. Finalmente, cuando se agota el mineral económicamente viable o se cumplen los requisitos regulatorios, se lleva a cabo el cierre de la mina, que incluye la rehabilitación del sitio y la restauración de los impactos ambientales. La gestión adecuada de cada etapa del ciclo de vida de la mina es crucial para minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios económicos y sociales derivados de la actividad minera. 11. Minería artesanal. La minería artesanal es una forma de extracción de minerales realizada por individuos o pequeños grupos utilizando métodos rudimentarios y herramientas manuales. Esta actividad es común en muchas regiones del mundo, especialmente en países en desarrollo, donde proporciona una fuente de ingresos para comunidades locales que carecen de otras oportunidades económicas. Sin embargo, la minería artesanal también enfrenta desafíos significativos, como la falta de regulación, seguridad y protección ambiental. Los mineros artesanales a menudo trabajan en condiciones peligrosas, con poca o ninguna capacitación en seguridad laboral, y pueden estar expuestos a riesgos como derrumbes, intoxicación por sustancias químicas y accidentes con herramientas y maquinaria improvisadas. Además, la minería artesanal puede tener impactos negativos en el medio ambiente, como la deforestación, la contaminación del agua y la degradación del suelo, lo que plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad y la equidad en el desarrollo de recursos minerales. 12. Conflictos por recursos. Los recursos minerales son a menudo objeto de conflictos a nivel nacional e internacional debido a su valor económico y estratégico. Los conflictos pueden surgir entre empresas mineras y comunidades locales por el acceso a tierras y recursos, la distribución de beneficios económicos, los derechos laborales y ambientales, y la compensación por daños y perjuicios. Además, los conflictos pueden involucrar a gobiernos nacionales y grupos étnicos, políticos o militares por el control de recursos minerales y territorios ricos en minerales. Estos conflictos pueden tener consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas, incluida la violencia, el desplazamiento forzado, la violación de derechos humanos y la destrucción de infraestructuras y medios de subsistencia. La gestión efectiva de conflictos por recursos minerales requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes, promueva la transparencia y la participación pública, y fomente la resolución pacífica de disputas mediante el diálogo y la mediación. 13. Reciclaje de metales. El reciclaje de metales es una práctica importante para reducir la dependencia de la minería de recursos naturales finitos y mitigar los impactos ambientales asociados con la extracción y procesamiento de minerales. El reciclaje de metales, como el aluminio, el cobre, el hierro y el acero, permite reutilizar materiales valiosos en la fabricación de nuevos productos, reduciendo la necesidad de extraer y procesar minerales vírgenes. Además, el reciclaje de metales contribuye a la conservación de energía y recursos hídricos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención de la contaminación del aire y del agua asociada con la producción de metales a partir de minerales primarios. Sin embargo, el reciclaje de metales se enfrenta desafíos, como la recolección y clasificación de desechos, la tecnología de separación y reciclaje, y la competencia con la producción de metales primarios en términos de costos y calidad. La promoción del reciclaje de metales requiere políticas y regulaciones que incentiven la recolección y recuperación de desechos, así como la innovación tecnológica y la colaboración entre sectores público y privado. 14. Métodos de extracción. Existen diversos métodos de extracción de minerales, cada uno adaptado a las características geológicas y económicas de los depósitos minerales. La minería a cielo abierto es uno de los métodos más comunes, utilizado para extraer minerales que se encuentran cerca de la superficie. Implica la remoción de capas de suelo y roca para acceder a los depósitos minerales, utilizando maquinaria pesada y explosivos. Por otro lado, la minería subterránea se utiliza para yacimientos más profundos, donde los minerales se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Este método implica la excavación de galerías y túneles para acceder a los depósitos minerales, utilizando equipos especializados y técnicas de fortificación para garantizar la seguridad de los trabajadores y la estabilidad de las excavaciones. Además de estos métodos convencionales, existen otras técnicas de extracción de minerales, como la minería de placer, que se utiliza para recuperar minerales de lechos de ríos y arroyos mediante la utilización de dragas y cribas, y la lixiviación in situ, que se utiliza para extraer minerales disueltos en el subsuelo mediante la aplicación de soluciones químicas. La selección del método de extracción adecuado depende de una variedad de factores, incluyendo la profundidad y la distribución del depósito mineral, la viabilidad económica, los impactos ambientales y la seguridad de los trabajadores. 15. Minería sostenible. La minería sostenible se enfoca en la gestión responsable de los recursos minerales para minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos asociados con la actividad minera. Esto implica la adopción de prácticas y tecnologías que promuevan la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas naturales, la reducción de la huella de carbono y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales. Algunas estrategias para lograr la minería sostenible incluyen la implementación de prácticas de restauración de tierras después del cierre de la mina, el uso de tecnologías limpias y eficientes en la extracción y procesamiento de minerales, el fortalecimiento de la participación comunitaria y la consulta previa en la toma de decisiones mineras, y la promoción de estándares laborales justos y seguros. La minería sostenible reconoce la interdependencia entre el desarrollo económico y la protección ambiental, y busca encontrar un equilibrio que permita satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 16. Innovaciones tecnológicas. La tecnología está transformando rápidamente la industria minera, con innovaciones que mejoran la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones mineras. La automatización es una de las tendencias más importantes, con el desarrollo de equipos y sistemas autónomos que pueden realizar tareas mineras sin intervención humana, como la perforación, carga y transporte de minerales. La inteligencia artificial y el análisis de datos también están siendo utilizados para optimizar los procesos de extracción y procesamiento de minerales, identificar patrones de desgaste y falla de equipos, y predecir riesgos de seguridad y ambientales. Otras tecnologías emergentes en la industria minera incluyen la realidad virtual y aumentada, que se utilizan para entrenamiento de trabajadores, planificación de minas y visualización de datos geológicos, y la robótica, que se utiliza para tareas de mantenimiento y inspección en entornos peligrosos. Estas innovaciones tecnológicas están ayudando a la industria minera a enfrentar los desafíos del siglo XXI y a mejorar su desempeño en términos de productividad, seguridad y sostenibilidad. 17. Minerales estratégicos. Algunos minerales son considerados estratégicos debido a su importancia crítica para la economía y la seguridad nacional. Estos minerales, que incluyen metales como el litio, el cobalto, el tunsteno y las tierras raras, son utilizados en una variedad de aplicaciones tecnológicas, militares y de energía limpia. Por ejemplo, el litio es un componente clave de las baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, mientras que las tierras raras son utilizadas en la fabricación de imanes permanentes, catalizadores y componentes electrónicos. La dependencia de estos minerales importados de países extranjeros puede plantear riesgos de seguridad y soberanía, especialmente en tiempos de crisis geopolítica o escasez de suministro. Como resultado, muchos países están desarrollando estrategias para diversificar sus fuentes de suministro, aumentar la exploración y producción nacional de minerales estratégicos y promover la eficiencia en el uso y reciclaje de estos recursos. 18. Riesgos geológicos. La actividad minera está sujeta a una serie de riesgos geológicos que pueden representar peligros para los trabajadores y las operaciones mineras. Estos riesgos incluyen deslizamientos de tierra, derrumbes de rocas, inundaciones, sismos y hundimientos de terreno, que pueden ocurrir tanto en operaciones mineras a cielo abierto como subterráneas. La geología del área de la mina, la topografía del terreno, las condiciones climáticas y la presencia de agua subterránea son factores que influyen en la ocurrencia y severidad de los riesgos geológicos. La mitigación de estos riesgos requiere la implementación de medidas de prevención y control, como el monitoreo geotécnico del terreno, el diseño de estructuras de soporte y contención seguras, y la implementación de planes de emergencia y evacuación. La gestión efectiva de los riesgos geológicos es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores y la integridad de las operaciones mineras. 19. Legislación minera. La regulación de la industria minera varía según el país y puede abarcar una amplia gama de aspectos, incluyendo la concesión de permisos de exploración y explotación, la protección ambiental, los estándares de seguridad y salud ocupacional, los derechos de las comunidades indígenas y locales, y la fiscalización y recaudación de regalías mineras. La legislación minera tiene como objetivo principal regular las actividades relacionadas con la exploración, explotación y procesamiento de minerales para garantizar que se lleven a cabo de manera segura, ambientalmente responsable y socialmente justa. Esto implica establecer normas y procedimientos para la obtención de permisos y licencias mineras, la evaluación de impacto ambiental, la gestión de residuos mineros, la restauración de áreas afectadas por la minería y la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones mineras. La legislación minera también puede incluir disposiciones para la fiscalización y supervisión de las operaciones mineras, la imposición de sanciones por violaciones a las normas y la distribución equitativa de los beneficios económicos generados por la actividad minera. Además, la legislación minera puede estar sujeta a cambios y actualizaciones periódicas para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, los avances tecnológicos y las demandas sociales y ambientales. 20. Contribución económica. La minería puede tener un impacto significativo en la economía de un país, proporcionando empleo, ingresos fiscales y oportunidades de desarrollo. La industria minera crea empleo directo e indirecto en sectores como la exploración, extracción, procesamiento, transporte y comercialización de minerales, así como en actividades relacionadas como la construcción, ingeniería, servicios y proveeduría. Además, la minería contribuye a la generación de ingresos fiscales a través de regalías mineras, impuestos a la producción y exportación de minerales y derechos de concesión y licencias mineras. Estos ingresos pueden ser utilizados por el gobierno para financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo social, contribuyendo al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, la minería también puede tener efectos negativos en la economía, como la dependencia excesiva de los ingresos mineros, la volatilidad de los precios de los minerales en el mercado internacional y la sobreexplotación de recursos naturales no renovables. Por lo tanto, es importante gestionar de manera efectiva los beneficios económicos de la minería para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible a largo plazo. Y con esto concluimos nuestro viaje a través del fascinante mundo de la minería. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros y que hayas aprendido algo nuevo y emocionante sobre esta industria crucial. Recuerda que tu participación es fundamental para nosotros. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció este video, qué temas te gustaría ver en el futuro y qué preguntas tienes sobre la minería. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando videos educativos y entretenidos como este. Y por supuesto, si te ha gustado el video, no dudes en darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Cada interacción cuenta y nos ayuda a crecer. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!